Ese truquito esta bueno Uy si esta bueno Por donde se meten Por ahi por el lugar Por los agujeros Oh ok ok Oiga que le meto de carnada Puras tortillas Puras tortillas Si Y donde lo saco del rio De ahi del rio Oiga pues mire usted ya la supo hacer Todos los dias va a ir a ponerla o que Todos los dias ahi la tengo siempre Ah no diga porque luego va Si no ya despues cuando De 1.10 pedí No hasta la trampa se van a ir Si Como cierra ya no puede salir Oye y luego No si Si le va bien se llevan la de estas Si no Van a venir Nomás le sacan los pescados Y se la dejan ahi otra vez Mira 1,2,3,4,5,6,7 9 9 Ahí pues todos Todos con Es su regalo de navidad Si Y año nuevo Y anoche soñaba que había sacado un bobo en ella Y me dijo mi vieja Vas a agarrar pescado ahora Y dicho y hecho Mirenlo Si Ya llego comida a la casa Si Comunicación Como c 사람이 La abuelca Si